Una joven promesa, entrenada aquí en el gimnasio Alcón Galáctico, con seres escuritos del Diablo. El viene acompañado con... ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! Él viene acompañado por... ¡Demirad! ¡Gol! 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 ¡Luch! A ganar 2 a 3 caídas, sin límite de tiempo, por el Bando de los Rumbo... el curita del diablo que viene acompañado por Clark Clark por el banco de los técnicos Clark Clark Acompañado por Dabura Como referir Mister Cox Comenzamos la primera primera caída La segunda caída La segunda caída La segunda caída La segunda caída ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Un, dos, dos, dos más! ¡Ven, chico! ¡Vamos! ¡Ven, Ricos! 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 ¡Ven, Ricos ¡Ecnico! 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 ¡Ahí te hablan! ¡Para tu hijo de la play! ¡Ya cariéndose señora! ¡Para tu hijo de la playa! ¡Ya 41! ¡No 10! ¡No 10! ¡No 10! ¡No 10! ¡No 10! ¡No 11! ¡Gracias! 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 ¡Cállate, güey! ¡Uno! Comenzamos, la segunda, segunda caída ¡Uno! ¡Ya nos cae mucho! ¡M Todopullo! ¡Eminia! 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 ¡Arentínia! ¡Erin�re! ¡Einilidoo! 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 ES Alright! ¡Ole! ¡Es Nicol, es Nicol, es Nicol, es Nicol, vamos! ¡Ya puede amusicar en con la chimada,etah tick Rhieri! ¡Mund QUESTIONFOL! ¡Es Nicol, es Nicol, es Nicol, es Nicol! ¡Maldito su madre! ¡Maldito su madre! Esta vencedo. Esta vencedo, casa siento,啪 lyx. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. hade, una es la primera vez. ¡Suscríbete! 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 ¡ thirty well! ¡Suscríbete! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Tapa 1, por favor! ¡Tapa 1, por favor! ¡Tapa 1, por favor! ¡Métete, puta! ¡Métete, niños, a la gente de aquí! ¡Ah, señora, ya vayas a hacer las tortillas! ¡Ya te lo guardé, nadie! ¡Ya se muerde, chingado! ¡Muélde, rápido! ¡No para nada, pendejo! ¡Soy duro, señor! ¡No me queden nada! ¡Déjame a ustedes, a favor! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Vamos, se va! ¡Métate, sin madera! ¡Sí, se puede! 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 ¡Aca va a limpiar Wey! ¡Ven y Ale! ¡Aca va a limpiar Wey! ¡Aca va a limpiar Wey! ¿Alguien puede que la sigas de los pendejos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos! 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 ¡Los Peñicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Qué pasó ahí? ¡Cixtra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Duro! ¡Duro! ¡Aguacate! ¡Duro! 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 ¡Cadares de esta primera caída! ¡El bueno de los ténicos! ¡Flama de Plata y Príncipe... ¡Coba! ¡Pero! ¡Duro! 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 ¡Aguacate! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 Segunda. Segunda caída. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Ao! ¡ some toこんな outlastas! ¡Gracias! 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 ¡Nuevo! 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 ¡Muevo! ¡Nuevo! Que no le duele Se está viendo Otra 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 Duro 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 Quítate ¡No! ¡No! ¡Sativ�uz! ¡No! Por favor ¡No! Hola, 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 hola. ¿Qué es eso, qué? Dale, dale, dale. No seas bruto, doctor. ¡Bene! ¡Muerte! ¡Que se escuchen! ¡M dépendos, ángelos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!